Hola chicos y chicas de YouTube, aquí es su amigo Paredes Dibujín Dibujón. Este es un dibujo que me han pedido mis suscriptores, de Yandere Chan. Muy bien, y quiero mandar saludos a Yair Maximiliano, a Yusel Sebastián, como también conocido como Yosebas, a Yasmín Santananaba y a mi maestra de la escuela. Muy bien, y más prodigios, empecemos. Primero, para que sepan, Yandere Chan no es un personaje que yo le he querido dibujar, sino mis suscriptores me lo piden. Al momento de que lo piden, yo lo tengo que dibujar, para que así ellos puedan recomendarme a otros amigos. Muy bien, además aquí nos va a platicar un poco Hermana Fredis. ¿Qué platicas, Hermana Fredis? Ya nos dijiste cómo se llama este personaje, así que tus suscriptores te lo pidieron, ¿verdad? Sí. Y es el nombre del suscriptor que te lo pidió, ¿cómo se llama? Se llama Yair Maximiliano. Muy bien. Aún les informo, en unos pocos días, subiré un video de este, ¿cómo sería serie o personaje? Pero ahora va a ser de Senpai. Ahora voy a subir a Senpai. No sé si lo voy a subir mañana o la próxima semana, pero el problema es que lo voy a subir. Como pueden ver, estoy dibujando. Fue un poco difícil de hacer, por los cabellos y todo, el traje y todo eso. Muy bien. ¿Recuerdan el color Stephanie con Fredis que estábamos haciendo? Todavía la voy a seguir haciendo. Unos comentarios me decían por qué yo no lo he hecho. Muy bien. Aquí la respuesta la voy a decir. No he tenido tiempo. Al no tener tiempo por ir a entrenamientos o tener asuntos pendientes, no lo he podido hacer. Muy bien. Pero para regular, sí lo voy a seguir haciendo. Y en muy poco tiempo, otros dibujos. Como pueden ver aquí, parece tener tipo traje universitario. Una cosa. Les recomiendo ver Happy Wheels Town Gameplay. Y subiré un tutorial de cómo dibujar a Goku en Super Saiyan Dios. También subiré Gameplays por si los quieren ver. Tendré mi canal en Facebook por si lo quieren buscar. Todavía no lo subo, pero muy pronto lo subiré. Muy bien. Aunque ven, no se le da un poco la forma, pero muy pronto se la verán. No se la verán. Vamos a un pequeño receso. No se le da 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 un pequeño receso.